Pues ya estoy aquí, ya regresé de nuevo con ustedes, aquí acompañando la plática con un cafecito. Un poco tarde porque, pues eh, he andado en la iglesia. ¿Para qué más que la verdad? ¿Para qué les voy a mentir? Así es amigos, pero creo que, pues se vale, pero no los dejo. Muchas gracias por complementar ustedes el video pasado. Con sus comentarios ustedes también complementan lo que a mí me falta decir. Porque a veces en tan poco tiempo, pues no puedo decir todo lo que yo quisiera por falta de tiempo. Porque si les hago un video de tres horas, se aburrirían y se irían. Pero gracias a ustedes, gracias, gracias, que comentan y que terminan de, ¿cómo les diré? De formar el video. Porque lo que yo no digo, ustedes sí lo dicen en los videos. Y eso me encanta porque de eso se trata, de tener una comunicación y de respetarnos. Porque no todos podemos pensar igual, pero sí podemos respetar nuestras maneras de pensar. Así es que muchas, muchas gracias y vamos a saludar a los amigos, a los seguidores, a la familia que nos hicieron el favor de tomar un momento de su tiempo y comentar en los videos. Quiero saludar a Blackie Vlogs, a Milagros Cordón, a Margarita Quiroz, a Lucy Cornejo, a Betsa Bessaida Pérez, a María Díaz, a Ni te imaginas. Ana María, Hanna Cortés, Señora 2001, Judit Morales, Patricia del Águila. es que la plataforma me pone nombres y apellidos todos juntos y los tengo que ir descifrando, les pido una disculpa no crean que lo hacía, leo peor pero no veo así a mi querida Liz de López a ver a Carolina a Margarita a Quiroz a Concepción Cruz a Janet Rivera a Ana Pérez a Ana Vargas a Elizabeth Iber Estrada a Miriam Tobar a Ana a Ana a Ana Tonio a María de Lourdes a Mariana Portillo a Natali Santos a La Con a La Con a Rosa Más Dulce a Victoria Hidalgo a Celina Frías y a Tania Marbelli muchas, muchas gracias por comentar en los videos en verdad se los agradezco muchísimo para mí esto es importantísimo y se los valoro demasiado gracias y bueno amigos pues vamos a empezar con el tema de hoy hoy creo que debemos de dejar descansar el tema polémico por el cual está atravesando el canal de Carlos y hoy quiero hablar de la más viral de la que da más vistas sí, 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 sí de la chica que trabaja en el canal de Alo Chapín nada más y nada menos que la famosísima Aracel ¿qué les parece? ¿qué les parece? dejé pasar el tiempo de duelo de luto porque yo sí respeto esos momentos para poder hablar de la manera que ya sé que me van a venir a decir Doña Lili todo es actuado sí, ya sé que todo es actuado pero hasta en las actuaciones debemos de tener un límite al menos yo nunca vi una villana de una telenovela que llegara al velorio del papá de la hermana y se portara como se portó esta chica aunque fuera actuación porque hasta las villanas que actúan deben de tener cordura y decencia claro ¿qué nos podemos esperar de esta chica ¿verdad? aparte de que está un poco afectada pues no fue la manera no fue la manera porque según en todo esto que nos han contado en toda esta historia ¿verdad? mentira a veces a veces ¿verdad? a veces mentira pues Kaylee se ha portado bien con ella cuando ella tuvo el problema del alumbramiento de su bebé y que no tenían dinero Kaylee las apoyó y efectivamente yo como hermana me sentiría muy mal si yo estoy haciendo una comida para festejar a mi hija y mi familia no viene y me sentiría peor cuando me si me llego a enterar de que no fue porque la van a grabar y no le van a pagar y resulta que esta señorita gana 300 que sales diarios ah caray entonces ¿por qué las ayudas? entonces ¿por qué pide? ¿por qué pide que la ayuden? ella dice yo nunca pido no si si pide si si pide incluso en diciembre yo recuerdo muy bien que ella pidió para su estreno dijo ya casi va a ser 24 de diciembre y no tenemos dinero para los estrenos así es que si pide que no diga que no pide o será que los seguidores de ese canal no estaban enterados de la cantidad que gana esta señorita y por eso es que le mandaban pensando que sus actuaciones eran gratis híjole pues qué fraudulenta mujer pero lo más lamentable es escuchar cómo se refiere al papá de Kaylee diciendo ni era mi papá el que murió no señorita no era tu papá pero era el papá de tu hermana cuando son hijos de la misma mamá a mí no me gusta llamar los medios hermanos porque salieron de la misma matriz y los formó la misma mujer así es que son hermanos cuando son de hermanos pues de diferente papá pues ahí sí ¿verdad? pues el papá no los forma y ahí sí no pueden estar seguros de que el papá de uno puso la materia prima para formar al otro ¿verdad? pero en la mamá en la mamá sí ahí nadie puede dudar que fue la misma y por lo tanto para mí en esos momentos me gusta llamarlos hermanos qué terrible ha de haber sido porque a pesar de la actuación sí se veía una Kaylee ¿viste? una Kaylee que todavía no entendía bien qué es lo que estaba pasando por muy mala hija que pudiera ser recordemos que era su papá y que era la única persona que realmente con la que contaba con la que contaba con un apoyo incondicional y perder eso es demasiado duro demasiado fuerte a veces pasan meses y nosotros no logramos entender que esa persona ya no está más con nosotros en verdad es una etapa muy difícil claro cuando se tienen sentimientos verdaderos ¿verdad? cuando de veras se queda la persona y aunque uno queda tranquila porque uno hizo lo más que pudo por esa persona pues siempre el cerebro como que bloquea para que no sintamos tanto dolor y por eso es que en ocasiones no captamos bien que ya no vamos a volver a ver a esa persona podemos escuchar que ya falleció que ya trascendió pero no logramos entender que ya nunca más la vamos a ver físicamente que ya nunca más le vamos a poder dar un abrazo y que tampoco vamos a recibir un abrazo por parte de ella entonces pues de muy mal gusto lo que esta señorita dijo pero también lo que me dejó con la boca abierta es que en otro video que vi donde esta Romario esta Wilder y esta ella con su mamá y del otro lado esta Kaylee ella dice pues yo no les voy a dar vistas por Dios por Dios como si de veras ella diera tantas vistas ahí para ser más que sinceros en ese jabalí nadie es viral o sea claramente los dueños de los canales deberían de explicar a sus actores que es ser viral quizás Kaylee está un poquito más cerca de ser viral un poquito porque para ser viral es hacer un video hacer un tiktok y llegar a millones de vistas en un día cosa que ninguna persona del jabalí ha podido alcanzar entonces no podemos decir que son virales que si tienen muchas seguidoras está bien pero esta señorita no tiene tantos seguidores que la aprecien que la quieran porque la verdad como actriz es muy chafa como bailarina bueno ya la hubieran si estuviera si estuviera en un concurso de baile sería la primera que sacaron no tiene ritmo no tiene gracia no tiene una belleza física o sea que se siente esta mujer porque ella es una mujer porque ella tiene un hijo y no es que yo hable del físico de Araceli de manera despectiva o sea al referirme que no es guapa que no es bonita mejor dicho que no es bonita es porque recordemos que la belleza también se lleva por dentro y cuando uno somos bellos por dentro lo reflejamos se nos refleja en la cara podemos ser gorditos pero si somos bellos por dentro si tenemos bellos sentimientos eso se nos muestra en la cara se nos muestra en nuestra actitud en la forma en que nos comportamos pero esta señora no no es hermosa así es que Araceli yo no te voy a agredir como hacen la mayoría pero no te sientas la más viral mija porque no lo eres y si las personas ven los videos en los que sales pues solamente recuerda que no sales tú solita sino que hay muchas personas a tu alrededor y que ellos también a lo mejor tendrán su público ¿no crees? a lo mejor conseguirán ellos solos mil o dos mil vistas y ya entre todos pues suma una bonita cantidad de vistas pero no te creas y es que también la he escuchado decir que ella es la más viral por Dios ahora sí que échenme alcohol y que alguien le explique a esta jovencita lo que es ser ser viral y que también le pongan tiktoks de personas que realmente tienen vistas para que vean para que vean para que entiendan y de chicas que salen en tiktok que de veras bailan para que vean lo que es bailar y tener ritmo porque esta chica cuando se formó en la fila para ritmo llegó tarde ya se había acabado no le tocó pero ni una embarradita pero bueno ¿qué le vamos a hacer con esta señora Araceli? Araceli muy mal muy mal te están haciendo creer lo que no eres realmente tú solita te estás subiendo a ladrillo y tú solita te vas a caer y te vas a descalabrar y créeme que las caídas duelen y duelen mucho y te lo digo yo que he vivido más que tú no es que yo me haya caído de ladrillo porque yo a ladrillos no me subo yo prefiero andar caminando sobre tierra firme amigas porque conozco mis limitaciones y sé que jamás voy a poder decir yo soy la más viral pero tengo ojos y tengo cerebro para saber cuando alguien si es viral pues qué pena mi querida Araceli tener que decirte que tú no eres la Kardashian del jabalí por más que lo sientas es que esa escena en serio me hizo la tarde cuando ibas caminando con tu mamá y todos adelante de ti grabándote como si de veras fueras una celebridad pero mija bájate de la nube voltea a tu alrededor ve no hay fans siguiéndote no hay fans gritando por ti descontrolados por verte por tocarte no claro que no que alguien te mande un mensaje y te diga que le caes bien eso no quiere decir que puedas hacer un club de fans ni que tampoco seas la más viral pero deja voy a buscar alguien que de veas sea viral y te voy a mandar el enlace para que sepas lo que es una persona viral en las redes sociales una persona viral es la que da mucho de que hablar y tu pues no yo tengo que hablar de ti porque me dedico a ver videos del jabalí y pues ahí sales entonces pues hablo de ti pero pues realmente tu mundo es muy estrecho y en verdad el mundo es enorme así es que ubíquese niña ubíquese sea más humilde sea más sencilla y quizás así algún día puedas ser un poquito viral además la que es viral no creas que tarda para siempre es efímero así llega rápido y rápido se acaba así es que ubícate por favor hay que mandarle unas pastillitas de ubicatex bueno mis queridos amigos pues ya platicamos de otro tema para desestresarnos un poquito para reírnos un poquito les deseo que tengan una noche muy placentera que Dios mande a un ángel a velar sus sueños y que mañana cuando despierten reciban una lluvia de bendiciones los quiero mucho les mando un beso un abrazo de oso y los veo en un próximo video adiós gracias